Paralizado, la mitad del transporte marítimo estadounidense ha quedado inmóvil, a consecuencia de la huelga portuaria que los estibadores llevan a cabo desde hace varios días. Y un país latinoamericano puede sacar mucho provecho de esta situación. El flujo de las operaciones comerciales se interrumpe de golpe, y tanto importadores como exportadores buscan alternativas que los ayuden a resolver el problema. Pérdidas millonarias para Estados Unidos, pero México podría salvar la situación y sacar ventaja. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La huelga portuaria que tiene lugar en Estados Unidos acumula ya varios días y ha paralizado la mitad del transporte marítimo de ese país. La situación es tan preocupante que ha llevado al presidente Joe Biden a pronunciarse al respecto. Más de 45.000 estibadores han decidido que llegó el momento de parar, y esa situación, que amenaza con pérdidas millonarias para la economía estadounidense, podría favorecer en gran medida al país vecino de Estados Unidos, México. El director comercial de la empresa United Freight Cargo, Miguel Roca, indicó que tanto importadores como exportadores buscan alternativas para mantener el flujo de sus operaciones comerciales. Y en ese escenario, México jugaría un rol fundamental. Al respecto, Roca declaró lo siguiente. México podría aprovecharse de la situación que se está presentando, redirigiendo el tránsito marítimo a nuestro país. Y es que varias decenas de miles de estibadores han decidido parar, lo que deja estancado buena parte del comercio marítimo estadounidense. Es por ello que México se alista, y de ser necesario está presto a actuar. Al respecto, Mónica Arizondo Cueva, de la firma Transmex Inc., aseguró que la compañía está completamente preparada para intervenir con su flota, la cual cuenta con gran experiencia en operaciones internacionales. Analistas han alertado que la huelga costará a Estados Unidos miles de millones de dólares diarios. La falta de acuerdo entre el sindicato de International Longshoremen's Association y la patronal US Maritime Alliance terminará pasando factura, y la cifra no será pequeña. En cambio, México podría intervenir de forma oportuna, redirigiendo el tránsito marítimo hacia su país y canalizando esos mismos miles de millones de dólares hacia sus arcas. Desde hace varios años, ese país latinoamericano ha sabido aprovechar sabiamente las oportunidades comerciales, y su economía lo agradece. La situación se ha tornado alarmante, al punto que ha merecido la intervención del presidente Biden, quien en sus comentarios sobre la situación se refirió a que los transportistas marítimos extranjeros han logrado obtener considerables beneficios desde la pandemia cuando se arriesgaron para mantener los puestos abiertos. Se entiende que la posición de Biden llama la atención en favor de los estibadores, pues comentó que es momento de que esos mismos transportistas marítimos que tanto se beneficiaron ofrezcan un contrato fuerte y justo que refleje la contribución de los trabajadores de International Longshoremen's Association a la economía estadounidense. Tiempo atrás, el sindicato de estibadores estadounidense había amenazado con llevar a cabo esta huelga, si no se atendían sus reclamos. Ya en medio del paro laboral se han paralizado múltiples puertos que manejan aproximadamente la mitad de la carga de los barcos de Estados Unidos. El sindicato de estibadores internacional Longshoremen's Association representa a 45.000 trabajadores de los puertos de la costa este y del Golfo de Estados Unidos. La decisión de ir a la huelga ha estado motivada por lo que consideran un inaceptable y muy bajo paquete salarial, según han informado los medios. El primero de octubre expiraba el convenio entre la Asociación y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa a los puertos desde Maine a Texas, después de que las negociaciones sobre un nuevo acuerdo se interrumpieran el pasado mes de junio. Griff Lynch, consejero delegado de la Autoridad Portuaria de Georgia, ha referido que había previsto que ocurriera este paro laboral, pero también refirió que alberga la esperanza de que dure solo por unos días. Lo cierto es que unos pocos días ya han transcurrido y el paro laboral se mantiene, pues las partes involucradas en las negociaciones que fueron interrumpidas el pasado junio aún no logran arribar a un acuerdo que las satisfaga a ambas. La huelga ha paralizado múltiples puertos, entre ellos el puerto de Savannah, que es el cuarto de Estados Unidos en carga de contenedores. Se incluyen desde productos electrónicos de consumo hasta pollos congelados. También está el puerto de Brunswick, el segundo en tráfico de automóviles a nivel nacional. El hecho de que México se haya ofrecido como una alternativa para paliar la situación del paro dice mucho a favor de sus capacidades de respuesta ante situaciones emergentes que, bien aprovechadas, pueden ofrecer considerables dividendos a sus compañías. Es sabido que Washington no pierde oportunidades de sacar ventaja de cualquier situación, pero esta vez le ha tocado a México intentar sacarle las castañas del fuego al vecino del norte. Se ha comentado que los transportistas se verán obligados a desviar la carga a los puertos de la costa oeste de Estados Unidos. Un paro de estibadores es algo que no había ocurrido en Estados Unidos desde 1977, y se ha calculado que probablemente no provoque una gran escasez de productos minoristas, si dura unas pocas semanas, aunque sí causará interrupciones de suministros. Lo cierto es que cada vez es más frecuente que los sindicatos organicen este tipo de eventos para conseguir que se atiendan sus pedidos. Con anterioridad, trabajadores de Boeing fueron a la huelga en Estados Unidos por primera vez desde 2008. El paro fue respaldado por la mayoría de empleados y detuvo la producción de los aviones más vendidos de la compañía, los 737 MAX. En esa oportunidad, los trabajadores de montaje de aviones en fábricas de Boeing próximas a Seattle rechazaron una oferta de contrato que habría elevado sus sueldos un 25% en cuatro años y se declararon en huelga. La huelga afectó a 33.000 maquinistas de Boeing en el estado de Washington. En aquel momento, el mensaje fue similar. El acuerdo tentativo que se alcanzó no resultó aceptable para sus miembros. Por su parte, México ha observado un crecimiento notable en su economía gracias a la sabia conducción de sus políticas comerciales y a la agudeza de aprovechar cada oportunidad que se presenta como la que ahora se le ofrece de intervenir en el paro de los estibadores portuarios de Estados Unidos. Los problemas que se destacan en la maltrecha economía de Estados Unidos no son más que consecuencias de malas decisiones, políticas cerradas y falta de atención a las solicitudes de los sindicatos y todas esas causales terminan pasando factura. La solución de los conflictos laborales de Estados Unidos no puede hallarse en fórmulas mágicas. Las pérdidas que ahora se calculan en miles de millones de dólares obligarán a buscar y proporcionar una salida que mitigue el impacto negativo del paro. México, en cambio, bien sabrá aprovechar esta oportunidad de ganar con ventaja. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los vídeos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores vídeos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.